como hoy se titula como el día de todos los santos vi sofi bueno muy bien vamos con pablo la y vamos con pablo la y que pues mira creíamos que no había ya una sentencia pero bueno ahora la información es que bueno las leyes de cada país son tan complejas y son tan difíciles a veces entender pues ahora aseguran que abogados de pablo la y ya saben cuántos años de cárcel le darán al actor será el 14 de noviembre cuando se dé a conocer el tiempo que el actor pasará en prisión eso lo sabíamos y que fue declarado culpable por homicidio involuntario podría estar a punto de llegar a su fin será el próximo 14 faltan muy pocos días cuando el actor reciba su sentencia de la voz de la jueza marisa tinkler méndez mientras tantos mientras tanto permanece recluido en el centro de detención del condado de miami florida sin embargo ha trascendido que los abogados del protagonista de mi adorable maldición ya tienen sus manos el documento que indicaría el tiempo que la tendrá que pasar en prisión de acuerdo con la información dada por ventaneando pese a que la defensa del actor ya cuenta con dicho escrito escrito éste se encuentra cerrado y no podrá ser abierto hasta el día de la audiencia hay que estrés no si el reporte de presente presentencia está bajo sello hasta que la jueza lo dé a conocer y le diga a pablo la y sabemos que su abogado ya lo tiene y todavía no se lo han hecho llegar a pablo la y dijo la abogada sandra hoyos así mismo explicó que la parte legal de pablo hará todo lo posible para que el actor pase el menor tiempo posible tras las rejas es por ello que ya ingresaron una petición para que se realice un nuevo juicio y hemos venido diciendo esto desde los últimos días esto buscado por una futura apelación y depende de la sentencia que le sea otorgada vamos a aclarar que no se ha presentado ninguna apelación lo único que existe es una moción exigiendo o pidiendo un nuevo juicio cuál es el propósito aplanar el terreno para poder ingresar una apelación entonces los abogados si se están preparando esto entonces cuando llegue la sentencia que parece que la esperan grande ellos van a apelar ellos van a tratar por todos los medios legales de que pablo la salga de prisión no se han dado por vencidos no pues para eso son los abogados no es de su chamba hasta el final hasta el final y todavía cuando ya están encerrados como el chapo todavía le siguen tratando de anular el juicio y todo eso no o reducir sentencias van a tratar de amor y ya si vamos a ver cómo funciona lo de la apelación si la apelación no se realiza y no anulan en el juicio entonces van a querer reducir una sentencia y hay allá y pues esto sigue sigue y sigue yo no sé el pablo cómo le hará cómo le ha hecho y cómo le seguirá haciendo para pagar estos abogados que cobran por hora pues sí que no cobran poco su familia seguramente porque él no está trabajando seguramente se le acabaron todos los ahorros que tenían y seguramente pues la familia es la que siempre te ayuda al final de todo no pues yo creo que tiene a su familia en bancarrota con hipotecas y con muchas cosas encima eh seguramente pero pues como que en el juicio se veían muy amorosos entonces sí creo que le estén ayudando no si ahí estaban sufrieron mucho junto con él cuando se da el veredicto ellos se se conmueven muchísimo se impactan muchísimo se ve la reacción no entonces bueno esto es lo que está pasando con pablo line una presentencia pero oye que estrés le van a entregar el papel y no lo va a abrir si lo va a abrir cada quien se lo dan porque pues eso de tener un papel que dice cuánto te van a dar y no poder abrirlo me parece una cosa bestial no basta o sea una ansiedad brutal no como no hoy sí